Eh, vamos a ver el paquetito, gente. No sé qué vaya a tener, bueno, no sé qué vaya a tener, pero no sé qué nada. Ah, tengo más o menos en mi cabeza un guión que puedo hacer. Entonces espero salga bien ese guión. Gente, me llegó un paquetote. Y la segunda escena se haría abriéndolo, ¿no? ¡Dios! ¿Qué es esto? El primero es este, que es una caja grande. Es un teclado gamer, amigos. Teclado gamer. Empecemos con el gigante, empezamos con el gigante. Primero lo que tengo que hacer es mostrar la caja. La gente de Ocelot nos mandó un paquete. No, a veces no me gustó. Pense, ¿cómo le puedo poner euforia a la historia? La gente de Ocelot nos mandó este paquete. ¡No, no, 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 no! ¡Mi camisa de Overnight! ¡Quiente! ¡La camisa de Overnight! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa que estás, camisa de Overnight! A ver, dejen verla en exclusiva. Esperen, se dice un mensaje aquí, ¿eh? Bienvenido a la manada. Amigos. Amigos. Sí, señor. Mis lentes, ¿dónde se quedan? Ok, siguiente paquete. Siguiente cosa que tengamos aquí. Empezamos fuerte, empezamos fuerte. Empezamos muy fuerte. ¡Más ropa, amigos! ¡Más ropa! Ok, amigos. Tercera cosa que vamos a sacar de esto, ¿eh? Soy yo, cómodo y caliente. Siguiente, 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 siguiente objeto. Esto, esto, esto lo acabo de vivir, que salió asomando, sí. Oh, esto es buenísimo. ¡México despertó, cabrones! Es un peluche de Ocelot. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Es un muñequito de Ocelot. Este va para el fondo. Panas. Panas, amigos. Panas, ¿eh? Ok, también vi algo aquí que me gustó muchísimo para esta época de COVID. Dirán, pavo, ¿también te mandaron algo para la época de COVID? ¡Claro que sí! Mandaron algo para la época de COVID. Dos cubre... ¡Conchón soñaré! No, no es cierto. Dos cubrebocas. De Overnight. ¡Qué bonito! Mírenlo. Y luego este dice Over Your Limits. Ah, tengo audífonos, ¿verdad? Está muy bonito, ¿eh? Para salir. O sea, para K95. By the way, K95. ¿Cómo se llama? Muy buenos cubrebocas. Con certificación K95. Así que, bastante bien, bastante bien. Bueno, estos los voy a dejar por aquí. ¿Qué más tenemos por acá? What's in here? Creo que este ya es el último. Ok, estos son los dos últimos que vienen por acá. Estos son los dos últimos objetos. De parte de mercancía. Bueno, de... De parte de productos de Ocelos. Nos mandaron los auriculares. Que ahorita también nos vamos a estar probando. A ver, vamos a ver estos auriculares gamers. Ok, estos son auriculares gamers. O headset, como lo dicen los chavos. What? ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos están! Miren los detalles de... De los auriculares. O sea, están muy bonitos. RGB gamers. Ok, ahora dejen encuentro. ¿Cómo van puestos? Creo que así, ¿no? R, R. Bueno, sí. Ok, ok, ok. Amigos re-gamer que soy. Pensé que no escucho. Creo que debería escucharlo. Vamos a ver cómo se escucha el micro. El micro gamer. El micro gamer. Obviamente se va a escuchar, pues, inferior al que tengo ahorita. Porque el que tengo ahorita, aparte de ser carísimo, es un micrófono, pues, no de headset, ¿no? Peo, para que se los quieran escuchar. Así, facherísimos. Oye, me veo bien gay. Me veo como si... Me veo como un jugador profesional acá de Overnight. Que voy a entrar a los... A los... Acá a jugar al... Al Rainbow. Entonces, digo, estos son los audífonos. Tendría que probarlos bien. Pero... Pero bueno, amigos. Pero bueno. Están buen ar. Están buen ar. Escucha perfecto. Te digo, te quita el ruido de fondo. Tiene RGB. ¿Qué más puedes pedir? ¿Qué más puedes pedir, Ana? Están muy bonitos. No, 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 no. ¿Qué? Lo quiero poner. Este sí lo quiero poner ya. Pero digo, va a ser un... Un desmairo y luego quitarlo. ¡Qué bonito! Y no me imagino con las luces RGB. No, amigos. Es que... Es que usando esto. O sea, viendo todo, ¿no? De que usando el teclado. Usando los auriculares y todo. Viendo que tiene aquí el logo de Ocelos, ¿no? Uno se siente así como... Como... Ok, estoy usando productos de un sponsor. O sea, productos que sponsorizan a uno. Y te sientes como cool, ¿no? De decir... Ok, hay esta calidad en el sponsor. Y aparte lo estoy usando. Está muy bonito, está muy bonito. Entonces, les digo, está muy bueno. Está muy bueno el teclado. Quiero verlo, curiositas. Pero así de primeras a primeras. Se los muestro. Teclado con Ñ. Muy importante. Ñ. Aparte, miren este sonido. Les voy a hacer un ASMR. De... De... De cómo se escucharía, ¿eh? Rico, ¿eh? Rico. ¡Uy! ¿Qué acabo de ver? Y ustedes no vieron. Lo voy a desconectar y lo voy a conectar para que vean qué onda. Para que vean desde el principio. Miren esa majestuosidad. Se mueve bien épicamente. ¡Uy! 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 Adicto, ¿eh? Soy adicto a teclear este teclado. ¡Ey! Yo no tenía un... Yo nunca jamás en la vida he tenido un teclado con switches cherry. Creo que son cherry, ¿no? No soy seguro, la verdad. Pero... Pero aquí tiene. Este es azul. Supongo que son switches azules. Cherry, ¿no? Y creo que... Pues creo que esto es todo muy bonito. Les digo... Bonito todo lo que mandaron. Muchas gracias. Al rato van a ver las... Las historias ya grabadas con todos los... Con todas las reacciones cortadas. Así que... Pues muchas gracias, ¿no? Overnight y Ocelot por estos paquetes tan hermosos que mandaron. Cada vez que mandan cosas así, me emociono mucho. Y la verdad, la camisa está muy guapa. Aparte que es camisa esports. Entonces es súper cómoda para jugar... La camisa está muy guapa.